Buenas chicos, bienvenidos a otro unboxing. Tenemos aquí otro producto de GearBest. Está llegando ahora, tan pronto me llegan todos juntos, me han llegado dos a la vez, como no me llega ninguno. Pero bueno, ya hemos pasado la fecha de navidades, esos pegotes que tenía correos, y bueno, pues como estáis viendo en el título, no me quiero enrollar más. Vamos a sacarlo, aunque a lo mejor viene con una orden. Bueno, como veis aquí, como veis en el título, se trata de un adaptador de USB Ethernet por USB. ¿Qué sucede? Bueno, voy a poner aquí este portátil, que estáis viendo aquí, no habéis visto el Analyze, porque lo estoy probando de conciencia, a ver si tengo tiempo. Es un portátil chino, de la marca Chewy, lo que pasa es que está tapado ahí, para que parezca un MacBook. Bueno, estáis BD, que no tengo, bueno, a ver si se ha instalado. Bueno, el caso, el ordenador, como es tan finito, no trae puerto Ethernet. ¿Qué sucede? Que hay veces que hay redes en las que no te puedes conectar por wifi, es por cable, o quieres más velocidad por cable que por el wifi. El wifi ya os digo que, bueno, si está cerca va bien, pero si está lejos ya empieza a hacer tonterías. Bueno, a lo que íbamos. Quiero tener internet en estos dados. ¿Qué pasa? Que no tiene puerto. O sea, internet por cable. ¿Qué le tengo que poner? Pues este adaptador que voy a conectar, voy a ir conectando para que lo vaya reconociendo. Ahí está. Ya parece que lo ha reconocido. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Si yo desconecto lo que viene siendo el wifi, pongo el modo avión. Me quedo sin internet. Vamos a conectarle. A lo mejor hace falta cable y te voy a cortar el vídeo. Pero bueno, vamos a probarlo. Por aquí tengo un cable de Ethernet. Que yo le conectaría aquí. Vamos a ver si funciona o hace falta algún adaptador más. O sea, alguna cosa más. Qué pesado el Explorer. Vamos a ver si no. Vale, pues parece que no, sí, no estoy conectado. Vale, pues porque necesitaré instalar los drivers seguramente. Vamos a ver. Bueno, voy a configurarlo y ahora lo explico. Bueno chicos, como estáis viendo ahí, ya lo tengo configurado. Está haciendo el test. Lo tendré que probar y ya si veo algún cambio lo añadiré a este vídeo antes de subirle o si no posteriormente preguntarme. Pero esa es la velocidad que me da por cable. Vale. Y por wifi me está dando más. Porque la torre que la tengo aquí al lado, que acabo de hacer el test. Pues podéis ver que... Bueno, no lo veis. La torre me está dando una velocidad de 11-12 megas. Y 2,1 de subida. Y esta, sin embargo, pues está como capa. Eh... Lo que decía que no iban los... Los drivers. Pues porque le he cortado el wifi creyendo que se me iba a instalar de Windows. Y claro, necesita conexión a internet. Ahora mismo, si veis aquí, antes no salía. Tengo conexión ethernet. Y bueno, aunque lo ha detectado como un ethernet de Asus. O sea, de la... Veis aquí, ethernet. Ethernet USB to ethernet adapter. Si yo desconecto, veréis que aquí se pone una X. Supongo... Veis, cable desconectado. Que yo vuelva a conectar. Pues se quita la X. Y pone habilitado. Asus. Eh... Le he intentado instalar los drivers, pero no la detecta. No sé si tendré que borrarlo y que... A ver si consigo con alguna configuración que me dé algo más de velocidad. Pero bueno, yo lo que más quería este adaptador es porque, bueno... Yo tengo varias cámaras wifi aquí en casa. Y bueno, pues si necesito configurarlas... Porque están por wifi. En futuro a lo mejor las pongo por cable. No lo sé. Eh... O... Bueno, que yo necesito conectarme con un ordenador. En vez de a través de wifi por conexión ethernet. Pues yo no podría conectarme porque este ordenador tiene este USB. Y este USB que veis por aquí. Tiene dos USB. No tiene más conexiones. Entonces, como no me conectan a una red wifi. Yo no puedo tener acceso a esa red. Entonces, bueno, pues ya con este adaptador. Ya tengo acceso por lo menos a red. Y bueno, yo que sé. Imaginaros que este portátil que consume menos. Le pongo a poner a subir un vídeo. En vez de tener que enchufar la torre. Como va a pasar esta noche con el... Esta noche ha sido cuando he subido... Bueno, esta noche. Le habéis tenido publicado, yo creo, esta mañana o... No sé si está publicado. A lo mejor es que no lo he publicado. El vídeo de... Del problema... Que no es de tecnología. Pero le he subido el vídeo de... De la correa... O sea, del relé del coche. Del corfiestas. Bueno. No me quiero enrollar más. El aparatito este... Voy a mirarlo ya que estoy aquí. Perdón que os cierre. Bueno, ahí le estáis viendo. Ahora os lo enseño un poquito de cerca. Aunque bueno, no tiene misterio. Es un USB con una conexión... Hay hub USB que tiene en este mismo formato. O sea, tienes aquí para meterlo su USB. Y luego aparte tiene la conexión Ethernet. Eh... Voy a mirar... Las dos cosas. Tanto... He subido el vídeo... Como... Sí... Eh... Como el precio de este adaptador. Pues el vídeo sí. Sí que está subido. Tiene ya 28 visualizaciones. Hace 7 horas. Acabo de subir por la noche. Y... Y en Gearbest... Eh... Me costó poco. No sé si alrededor de... De 3€ no pasó. Mirad. 2,74€ ¿Vale? Pone USB 2.0. Ethernet adapter de 10 a 100 megabytes. Lo que no entiendo es por qué. Si es... Eh... Cosa interna de... Lo tendré que probar con el otro mini PC. Si es cosa interna del portátil. Que la... Lo que es la tarjeta red. Que ya gobierne lo demás. O por donde tenga que pasar. No pueda admitir. Pero no. Porque por wifi. Me estaba dando más. Me estaba dando 10 megas. Los 10 megas que me da en el otro lado. No lo sé. No lo entiendo. Tendré que... Ya te abro a ver si está dando los drivers. Ya veré. Bueno. El caso es que ahora está incluso más económico. Está a 2,65€. Este adaptador USB. Y bueno. Pues tiene bastante. Tiene un 4,9 de ratio de... De opiniones. O sea... 4... De 5 estrellas tiene 4,9. Así que muy malo no es. Funciona, funciona. Ya digo. No sé. Perdón. Si sea cuestión de mi PC que no pueda pues darle más. No sé. No sé. Tiene que ser algo de configuración o driver. Porque no puede ser que mi otra tarjeta de red me dé la wifi. Que cuando ya estás lejos pues no funciona bien. Bueno. A ver. Quiero enfocaros. No quiero enfocar. Ahora. Bueno. Ahí veis lo que pone. USB 2.0 modelo tal. ¿Vale? Con exactamente lo mismo. Aquí tenemos la conexión Ethernet. Y luego tiene este pequeño latillo con un USB normal 2.0. ¿Vale? Así que bueno. Pues poquito más que contaros chicos. Si queréis adquirirlo. Ya digo. Cuesta poco. Estaba deseando que llegara. Porque me ha hecho varias veces falta. Y al final he tenido que hacer otros inventos. Con unos amplificadores wifi. Unos switches y tal. Para poder estar... Bueno. En fin. Rollos de... De... De redes Ethernet. Y bueno. Pues eso. Eh... Poquito más que contaros. Si queréis saber cualquier otra cosa. Si ya le he conseguido que me de los 10 megas. Intentaré cacharrearlo. No os prometo tampoco nada. Porque... Bueno. Tampoco por el precio que tiene. No podemos pedirle pelas al hormo. Son 2.65. En Amazon ahora mismo. Eh... Si queremos mirar algo similar. Pues supongo que ya nos subirá los 7-8 euros. Y ya pues bueno. Una cosa de esas. Pues sí que más o menos te tiene que dar. Lo que dicen sus características. Voy a mirarlo para que... Que... Adaptador... USB... Ethernet. Pues mirar. En Amazon... Claro. Tiene algo mejor pinta. Como barato, barato, barato. 9,99. ¿Vale? Si queréis el Amazon Basic... 15. Si queréis de otras marcas... 13, 14 euros. De 10 euros no bajan. 10... Luego ya hay uno. Muy muy similar. Si no es este. Que vale dos y pico. Y bueno. Pues ya va habiendo otros 8. Un pelín menos este. 8... 12... Bueno. Los i3.0. Que supongo que ya aguantarán. Eh... Claro. Los i3.0. Tiene... Eh... 10.000. O sea. Es gigabit. Ya no es... Eh... Ya no es... Eh... 10.000 megabytes. Es gigabit. Porque ya aguanta mil megas. O sea. Un gigabit. ¿Vale? Pues bueno. Para el precio que tiene. Por lo menos funciona. Hace su función. Que luego no tengamos la velocidad. Bueno. A lo mejor es cuestión de cacharreo. Le doy algún tipo que ajuste. Pero vale. Con otros dispositivos. Y si queréis. Pues preguntadme abajo. Ahí está su cajita. ¿Vale? No me quiero enrollar más. Que llevo 7 minutos hablando. Lleva un USB. O sea. Un... Un CD con drivers. Tendréis que hacer como yo. Eh... Utilizar una torre. Para pasarlo. Porque igual. Este ordenador no tiene lector. A no ser que le pongamos un lector aparte. Sí. Bueno. Espero que no haberme enrollado demasiado. No era mi intención. Y bueno. Aquí tenéis el adaptador. Que se quiere caer. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.